Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Una de las teorías hechas por los fans que ha tenido más popularidad, sobre todo después del episodio 8, al ver las constantes interacciones de Rey y Kylo Ren en esa película por medio de sus enlaces de la fuerza, es justo la teoría popular de Reylo. Claro, ahí vimos que Rey y Kylo Ren constantemente estaban atraídos y que esa relación de desconfianza que había al principio del filme se transformó en una Rey intentando convertir a Kylo Ren creyendo que había bien en él, todo pues para que Ren desperdiciara esa oportunidad consumido por su poder al haber matado a Snoke. Pero básicamente esta teoría de Reylo Masters nos dice que al final de esta trilogía Kylo Ren y Rey terminarían unidos en un sentido romántico y que literalmente terminarían unidos, de ahí la composición de la palabra Reylo formada a partir de los nombres de Kylo y de Rey. Esto claro en parte ha dividido a los fans porque también hay muchos que esperan que esto no se convierta en un cuento de príncipes y princesas al puro estilo de Disney. Y hay otros más que se desviven por esta teoría, la cual tiene una colección de imágenes bastante particulares y hasta sugestivas sobre una unión romántica de Kylo y Rey. Sin embargo Masters, a pesar de todo esto, hay muchas señales que nos indican que Reylo en un sentido mucho más amplio es mucho más real de lo que pensábamos de cara al episodio 9 de la saga para concluirlo todo y que esto pues podría ser verdaderamente una de las tramas ocultas detrás de The Rise of Skywalker. Pero hey, no me malinterpreten Masters, hablo de Reylo no en un sentido romántico entre Kylo Ren y Rey, y mucho menos claro en un sentido de príncipe y princesa de Disney partiendo el pastel tras su boda. De hecho si lo recuerdan, hace un tiempo yo mismo hice un video demostrando que tenemos suficientes señales en el episodio 8 y en su novela que harían muy posible de que de alguna manera la teoría de Reylo terminara uniendo a Kylo y a Rey hacia el episodio 9. Por todo esto pues creo que es muy importante que hablemos de por qué Reylo es mucho más real de lo que pensábamos y por qué en realidad ya hay muchas evidencias, incluso también bastantes cosas oficiales, que nos indican una potencial unión de estos dos enemigos. Ok, primero que nada tenemos que considerar que hasta en contenido promocional de la película ya se nos ha hablado oficialmente de esto de parte de Daisy Ridley, la actriz de Rey, también haciendo referencia a J.J. Abrams. Esto claro lo abordó principalmente la actriz hablando sobre el director y el escritor del episodio 9 justo en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, donde ella y hasta el titular de esta noticia en este sitio nos explicaba que Reylo iba a ser una cosa bastante real en The Rise of Skywalker. Y justo sobre esto Daisy Ridley declaró lo siguiente, No me molesta que la gente escriba teorías, es muy divertido escucharlas. Además, como sé lo que va a pasar, creo que será muy interesante de ver la reacción de la gente al final de la película. Obviamente está todo este asunto de Reylo y algunas personas son muy apasionadas por él, y otras claro no lo son. Y sí, J.J. lo maneja en la película, es un tema muy complejo. La gente habla de relaciones tóxicas y de lo que sea que sean estas. No es para nada una broma y creo que se maneja muy bien porque no se le ha quitado nada. Como podemos ver, la propia Daisy Ridley nos habla que conoce de la teoría pero también del final del 9 y nos dice ahí en nuestras caras que sí, J.J. Abrams aborda el tema de Reylo en esta película, pero también se nos explica que es mucho más complejo de lo que pensamos y que no tiene nada que ver con el príncipe o la princesa de Disney, sino que es mucho más compleja y realista la cosa porque se nos infiere que la relación que tienen Kylo y Rey puede ser un tanto tóxica. Claro, la gran pregunta que nos deja esto es ¿cómo rayos lo abordará J.J. Abrams en el episodio 9, cierto? No obstante, ya tenemos varias señales, tanto en el episodio 8 como en el material del 9, que nos explica muy bien a nivel narrativo por qué Reylo se daría, al igual que se nos dan detalles de por qué ellos dos se importan y cómo podría terminar toda esta cosa. Y una clarísima primera señal de lo real que es Reylo está justo en la novela de Los últimos Jedi escrita por Jason Frye que nos da mucho más contexto de los pensamientos y sentimientos de ambos durante varias de las escenas de la película, ya que justo ahí tenemos al menos 5 momentos incómodos donde hay una clara atracción o donde Kylo y Rey demuestran interés o preocupación por el otro. El primero se da en el segundo enlace de la fuerza que tienen Rey y Kylo, ya que ahí justo ella piensa en la posibilidad de tocar a Kylo Ren con sus manos como si se sintiera atraída lentamente hacia él, algo que después sí termina pasando. Después, el segundo momento se da cuando Kylo le muestra en otro enlace de la fuerza sus pectorales a Rey, y ahí literalmente en la novela se nos dice que ella tiene que esforzarse para mirarlo directamente a los ojos y no a su cuerpo. Pero a partir del tercer momento la cosa es mucho más profunda porque tras su experiencia en la cueva del lado oscuro y tras sentirse incomprendida por Luke Skywalker, Rey pues no piensa en Skywalker para buscar su consejo, sino que se nos dice que sabe con quién debe hablar y piensa justo en Ben solo porque solo Ben entendería su soledad. Esto claro, ocasiona el enlace donde ellos se tocan y ahí todavía se conocen más profundamente viendo sus pensamientos. Por otro lado, en un cuarto momento estos se dan en el ascensor antes de llegar al trono de Snoke, porque ahí Rey es ahora la que siente que Kylo Ren tiene agitadas sus emociones, y estas se nos describen que no tienen que ver sobre él, sino hacia ella por todo lo que va a pasar. Y finalmente, el quinto momento se da también ahí en el ascensor cuando Rey le dice a Kylo que vio su futuro sólido y claro hablando de que no se inclinaría ante Snoke, pero ahí ella justo menciona que vio claramente que volvería a la luz. Esto es muy importante porque literalmente es un spoiler desde el episodio 8 de que Ben solo se redimiría aunque no se nos dice cuándo. Aunque claro, también sabemos que por medio de la fuerza uno puede ver el futuro y que éste siempre está cambiando, pero no me cabe duda que esto es una señal hacia el episodio 9, ya que justo a lo que voy con que Rey lo se dará en el episodio 9, Masters, es que justo la complicada relación sumado al interés o compasión que uno podría tener por el otro sería el detonante perfecto para que los dos se unan en un sentido mucho más profundo que nada tiene que ver con lo romántico, sino con sus poderosos vínculos en la fuerza contra un enemigo común, Palpatine. No nos olvidemos que Palpatine será el verdadero villano en el 9, Masters. Él será el que mueva todos los hilos tras bambalinas como lo hizo en las precuelas o en la trilogía original. Así que justo la mera presencia del Lord de los Sith está abriendo aún más la posibilidad de que haya una redención de Ben solo y en este sentido sería Rey la razón para jalarlo a la luz. Y como les he dicho siempre, el verdadero tema de esta trilogía es justo el balance en la fuerza. Ellos pues a nivel narrativo simbolizan justo dos polos opuestos que se terminan atrayendo. Uno claro desde la oscuridad y otro desde la luz. Y todo el tiempo, tanto en el episodio 7, vimos que Kylo Ren trató de jalar a Rey a la oscuridad incluso hablándole de ser su maestro. Y después Rey, principalmente en el 8, fue la que intentó jalarlo a la luz. El conflicto pues ha estado ahí más que presente, pero Kylo siempre ha tenido ese empuje hacia la luz mucho más fuerte que Rey por la oscuridad. Por eso pues la redención parece que puede concretarse al tener una amenaza tan grande en el 9 como lo es Sidious. Y si a esta potencial unión de Rey lo de cara a la batalla final lo unimos con todo lo que ya oficialmente se nos reveló en el episodio 9 y con sus trailers, la cosa pues comienza a tener mucho más sentido, Masters. Ya que los diálogos del trailer, tanto de Kylo Ren, de Rey y de Palpatine son verdaderos spoilers. Por un lado pues cuando Rey en conflicto con sí misma nos dice en medio de las olas de Kev Beer en los restos de la Estrella de la Muerte que la gente sigue diciendo que la conoce y ella agrega que en realidad nadie la conoce, esto denota pues un momento de crisis de identidad en ella. Pero casualmente aquí aparece Kylo Ren para decirle que él sí la conoce. Esto pues es masivo porque nos dice con un par de diálogos que efectivamente el conflicto entre los dos y el interés sigue fuertemente presente a pesar de que los veamos cruzar en múltiples ocasiones sus sables de luz. Y además claro tenemos otros momentos de tensión donde vemos que en lugar de luchar ambos parecen estar hablando mucho más profundamente abonando pues a cómo se irá construyendo esa crisis hasta que terminen unidos. Y esto pues es bastante notorio en ese plano donde los dos están con sus sables apagados frente a frente en medio de los restos de la sala del trono del emperador que vimos antes en el regreso del Jedi. Pero sobre todo Masters el diálogo de Palpatine me parece que es la clave ya que se nos confirmó en una de las imágenes finales del tráiler que el Sith tendría al menos un momento con ella. Ahí pues cuando él tiene a Rey frente de sí y cuando la admira desde arriba desde algún tipo de aparato médico conectado a su espalda. Pero si a esto le agregamos el diálogo en plural que dice Esto pues nos habla de que se da en un cierto momento climático y que se lo está diciendo claramente al menos dos personas que son sus enemigos. Digo yo dudo mucho que vaya Finn o Poe a ayudar a Rey ahí con sus blasters porque ellos dos nada tendrían que hacer ahí contra un Lord de los Sith cuando este ya probó antes matar a varios maestros Jedi en segundos. Entonces la pregunta es ¿a quién se lo dice? ¿Cierto? Pues me parece que todo esto está acomodado para decírselo a Ben Solo y a Rey justo en un momento donde los dos unidos estén frente de sí porque literalmente les dice que eso sería su ruina. Lo preocupante claro es que Palpatine diga que por mucho tiempo había esperado ese momento. Lo cual pues también nos habla que el Sith como el gran estratega evidente en la fuerza que era muy probablemente previó ese momento como ya antes vimos que hizo. Así que me parece que todo esto está finamente acomodado para que Rey y lo unidos terminen teniendo una confrontación final contra el Lord de los Sith más grande de todos los tiempos y eso creo que sí estará para volarse la cabeza, Masters. Pero claro, habrá que esperar a ver cómo resulta todo cuando veamos ese producto final con edición, música, efectos y ese dramatismo del momento. Pero lo que me queda muy claro es que Rey y lo propiamente dicho Kylo Ren y Rey terminarán uniéndose de una forma u otra en el episodio 9 El Ascenso de Skywalker. Pero si también quieres ver nuestro análisis con 21 cosas extras que casi nadie vio del tráiler del episodio 9 o esa explicación de cómo Palpatine pudo estar vivo tras 30 años después del regreso del Jedi ese par de historias se las dejaré aquí en las pantallas finales así como más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.